Tuve tu amor, tuve tu amor en mi ya Tuve tu amor, tu ves tu amor Tu ves tu amor en mi ya Tuve tu amor, el exilio te vistió Te disto al que alguien se confundió Alguien te descubrió, cansado de esperar Cómo volverte a ver, alguien se suicidó Alguien te traicionó Los sitios giran por siempre Sitios para transgredir Hay algo en tu nariz que escondes muy bien Te encuentro feliz, triste Susana se escató, Miguel también Ahora se quedó, ahora se quedó Te veo bien, te veo muy bien Te ves bien, te ves bien Te ves muy bien así Fumándote, te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá contar esto otra vez No importa donde estés, no importa donde estés Yo me pude despedir en ser fiel Pero antes de la vida Tuve tu amor, tuve tu amor Tu ves tu amor, el ninja Tu ves tu amor Tu ves tu amor Tu ves tu amor, el ninja Tu ves tu amor Tu ves tu amor Todaười El ninja Toda jewelry Toda la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!